La misma niña Madre Yo sabía que en algún momento Dios la pondría en mi camino, lo sabía Pero a quién, a quién puso Dios en tu camino, Gina A mi hija ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No te voy a dedicar! ¡No te voy a dedicar, mi amor! ¡No te voy a dedicar! ¡No te voy a dedicar! ¡No te voy a dedicar! Una lucha entre el deber y la tentación ¡No te voy a dedicar! ¡Voy a tener un hijo! ¡Gina! ¡Voy a darle un hijo! Un excepcional elenco, encabezado por Luisa Culioc y Jorge Martínez En el marco de una producción espectacular Actuaciones de gran nivel, cuidadosa ambientación de época Y un despliegue formidable Para una historia que usted jamás podrá olvidar La extraña dama La novela de mayor éxito en la historia de la televisión argentina No me equivoque Es usted muy hermosa ¡Ja, No te voy a dedicar! ¡Increíble aquí! CC por Antarctica Films Argentina